Dijeron que los iban a hacer viviendas y que los iban ellos pues a dar parcelas y los iban a reconocer todos los gastos que nosotros habíamos invertido. Y nosotros pues no queremos aeropuertos, nosotros lo que queremos es que siempre seguir trabajando aquí. Estos fueron los acuerdos a los que los habitantes de las comunidades El Condadillo y Flor de Mangle en la Unión llegaron con autoridades de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma para ceder sus tierras y que esas fueran utilizadas para la construcción del aeropuerto del Pacífico. La segunda reunión que tuvimos en el Llano de los Pactos fue que dijeron que los iban a dar el balúo. Ya cuando ellos terminaron la medición, porque aquí anduvieron pidiendo escritura y dijeron que en poco tiempo íbamos a tener el resultado. Ya el resultado ya está, pero no están pagando lo justo. Dicen ellos que si no aceptamos el dinero que los dan, ellos pues los van a pasar a la fiscalía y los van a pasar al juzgado. Sin embargo, los pobladores denuncian que dichos acuerdos no se están cumpliendo y que la autónoma les está presionando para firmar los documentos de compra y venta y recibir las indemnizaciones por los terrenos. Allá donde lo citan a uno es que ahí está un, se supone que es abogado, él dice que es abogado y se pone a decirle a uno que ya el diario oficial publicó los precios de las tierras, los precios de las casas y que con el código que hay firmado de que hay que venderle al gobierno obligatoriamente y que si uno se resiste puede perder sus propiedades. Santos Eduviges Cruz, otro agricultor de la zona, comenta que el valuo que CEPA realizó a sus propiedades es mucho menor a la inversión que por años ha hecho en sus parcelas, en las que siembra maíz, maicillo y verduras. Últimamente a mí me llamaron los de CEPA que fuera a firmar a la unión, a las oficinas que ellos tienen ahí en el puerto de Cutuco. Cuando yo le dije que no estaba de acuerdo a la evaluación que me habían hecho me dijo entonces usted pide que le haga nueva evaluación, me dijo sí, le digo yo. Y pues hay derecho porque hagan nueva evaluación porque no es justo lo que están evaluándolo. Mientras que Eduviges ha decidido no firmar la compraventa de sus terrenos, asegura que otros sí han firmado, movidos por el miedo de perderlo todo. Pero mucha gente, pues ese ha sido el temor que han tenido. Mucha gente ha tenido ese temor de que, como ellos dicen así, ellos piensan que pueden perder el caso y que el juez puede decir, no, pues que le quede al gobierno. Si no quieren esta plata, pues no agarren nada y que esto le quede al gobierno. Entonces mucha gente ha tenido ese temor y decir, pues en vez de perder 30 mil dólares que me van a dar por la parcela, 35 mil dólares que me van a dar por la parcela, pues entonces mejor firmo ese en ello. La construcción del aeropuerto en la unión fue parte de las promesas de campaña del presidente de la república, Nayib Bukele, contenidas en el plan Cucatlán.